Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3600 del 26 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 0, 6, 4, 7. Repito, el número ganador es el 0647. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!